Bueno, vamos a ver ahora mismo, a ver qué pasa con este enfrentamiento, con este cuartos y final, porque estamos viendo que los iconos son iguales en los dos jugadores y la cruz está en el mismo sitio. Ahora, lo importante es saber si ese Nigrobante se diferencia del uno del otro, porque el Dimensional, ahí no hay tutia, Dimensional no hay duda. ¿Y por qué no nos ponen los mazos? No lo sé, tío. Pero mira, ninguno quiere empezar con Nigrobante. ¿Por qué será? A ver, Sincha que lleva ganado. Fíjate que Sincha lleva el 1-1 el Tecnomancer. Hay gente que no lo lleva. Y mucha otra gente que sí que lo lleva. En lo que sí, el Kitikat, siendo tú el primero, como que pica un poco. Porque si eres segundo de esa carta, eso es brutal. Lleva 3 Kitikat, además. Lleva 3 Kitikat, que lo estoy mirando a la lista yo. Lleva 3. Bueno, pero bueno, teniendo lo que tiene ahí, teniendo una espinaria y teniendo el que clona, es brutal la mano. Eso no se niega. La que no lleva es la dorada. ¿En el mundo llevas 3 Kitikat? 3 Kitikat lleva. Mira, aquí aunque podría baitearte el tema de clonar a ese... La tercera carta de espinaria, porque te ha puesto un 1-1 delante que ya lo va a estampar. Es mejor sacarte el cambio de paradigma. Porque si te va a morir este, al final estás cargando el cambio de paradigma, que es tu objetivo final. Y mira lo que le ha tocado, que es buenísimo. Oh, mejor, mejor, mejor. Y Dooland solo lleva un Kitikat y una doradita. Una de las... Que es para los artefactos y franceses. Sí, lleva uno y uno. Pues Sincha ahora puede dedicarse a pegar a la cara, porque ese 2-3 con guardia es bastante bueno. Esto es siempre Space. Sí, además es que te va a responder con la misma jugada, Dooland. Lleno segundo. Si tiene oportunidad, obviamente. Nosotros tenemos la visión esta del espectador. Pero... Porque somos modiosas, vemos todo. Sí, solo nos faltaría... Solo nos faltaría ver los contadores de cosas que no vemos normalmente. Eso sería ya muy bonito. Bueno, hubo una consulta que hicieron a la gente. A ver, es que... ¿Qué podrían pedirle a esa, tú ves? Sí, yo le... En las consultas esas no para decirle cosas. Y yo. Paso de mí siempre, pero. Pero bueno, ahora el turno que tiene Sincha yo creo que... Es autoplay. Es lo que tiene que hacer. El 2-2 lo vas a jugar sí o sí. Porque es otro cambio para idiomas que vas a meter ahí. Y el tema ya de tradeo o no tradeo... Yo lo veo guiado. Te clona el artefacto, sí. Te lo clona el artefacto. Por robar. Es que es muy caro ese artefacto de guarda. Tengo duda, eh. Es que tengo duda yo. Es que... No vas a copiar una poronga, si no. Entonces... Es que va a copiar... Ya tendría que hacer la ingeniera al 6 para copiar. Pues no, no lo va a copiar. Pues a ver qué copia, porque... O se resucita. ¿El problema de esta carta? ¿El problema de esta carta? O le sale una laramia, o le sale otra espinaria, o puede sacarse de la manga algún analítico, o es que no va a clonar nada en la vida. Sí. Lo que queda claro es que es el paradigma en la partida. Cuatro al lado, cuatro al otro, el quinto. Y el quinto que lo va a tener dentro de nada ahora mismo Dulan. No, ese... ¿Qué quinto? Tiene para un sexto y todo. Y además es que lleva el ritmo de la partida, que eso es peor incluso. Bueno, es un paradigma. Esta partida está bastante intensa. Esta partida es un paradigma, señores. Sí. No sabemos qué va a pasar. Pues lo que creo que va a pasar es que el primero que pueda jugar tranquilamente la fábrica va a empezar a hacer una ametralladora. Mucha tiene un Bahamut. Mucha tiene un Bahamut. Sí, eso es una ventaja. Sí, pero con la fábrica es más fácil jugarlo. La fábrica es más ventaja todavía. Sí, pues algo sería mejor. Porque aparte de lo que ya estás haciendo, que es devuelverte manás para poder jugar al Bahamut al final de todo eso, te permite hacer otras cositas. Vale. Y pegará la cara, supongo, ¿no? Está 17 de vida, él está 20. Exacto. Yo creo que sí. Y... Uh, la aramia. Esos paradigmas están bajando. La aramia. No pinta mal, porque puedes jugar a la 2-2 esa, evolucionarla y tener... Tiene un autoingeniero acá, jugando cuando podés. Sí, yo también. Por más que queme dos cartas, da igual. Es que un menos 2 a todos los paradigmas. Bueno, si alguien quiere robar factory muy fuerte, que quiere, así que... Es que el tema es eso, la factoría. Yo no me la... Yo no me quedaría sin huecos. Precisamente por eso. Porque, ¿sabes? Sí o sí, sí o sí, el siguiente turno no vas a poder jugar a la fábrica. No, dice que le gusta ver el efecto de los paradigmas cuando se cargan. Yo llegué a tener 8 en mano y hacía... Y va a tener cadira. Bueno... No es muy importante, la verdad. intenta descontar tus kame paradigmas a descontar los paradigmas va a ser el 2-1 o el que se copia, que se copia no, porque es lo mismo que el 2-1 pero el 2-1 roba pero uno más pero es que no está ni cerca de los 6 copiar, jugarlo copiar evotrade primero a ver si sale en barco no sé, a lo mejor es que hacer evotrade con el 1-1 que tiene en la mano y que tenga otro cambio en paradigma más en la mano otro cambio en paradigma otro cambio en paradigma más lo que implicaría es que puede dedicar la mitad de ellos a recuperar la mesa en caso de que el rival lo pueda hacer o en caso de que le tenga una Miriam pues puede reventar porque con lo que tiene en la mesa ahora mismo ya estaría muy cargado todo lo tiene que haber hecho como es que le entra y empieza a tradear no, a cara bien a cara bien fíjate yo, a tradear ahora mismo no pues tiene 4 camisas paradigma y están cargados casi no me gustó a ver, con gastando uno si se mueren esos 2 los otros 2 valen 1 es que no sé si puede habilitar letal con Bamu a ver lo gastar tal vez porque son 2 pasan a 1 si estrella 1 puedes jugar 2 más acá tiene que ser pussyplay que es curarte un poco si, si tiene que curar no sé cuánto me estás a 13 y es el mismo más a ver, él tiene el traqueo él sabe que tiene los paradigmas los de 3, 1 y 2 de 4 ese traqueo se lleva sabe que tiene después 4 cartas la estrella que tiene y la que robe puede intuir algo creo que no puede intuir nada que tenga o sea, quizás puede intuir que tiene un scan porque, por cómo va lento alguna Miriam un Bahamut puede presumir eso no puede intuir, sí y después cartas random puede ser u otro ingeniero de 5 o cosas así, ¿sabes? pues... cartas lentas que en este caso sería la espinaria aquí yo creo que yo evolucionaría yo evolucionaría además el siguiente turno el siguiente turno tienes resonancia para esa Miriam sí, pero no tienes bueno, va en la mesa que te pone el otro porque si no te pone mesa hombre, con los cambios de paradigmas tan descontados como los tienes puede hacer muchísimo en el siguiente turno pero yo creo que Sincha ya lo que quiera es cuando pueda ganarle hombre y lo que va a ser pero que nada del juego va a ver eso mismo iba a decir yo pero no quería sonar tan mal a ver si no va a llegar la mesa para que el otro se estrenen cosas hablando en serio esto es letal ¿tengo a Miriam? sí sí, sí, sí realmea, la suicida paradigma, paradigma pega, pega, baja, mud paradigma, paradigma esos son 16 es verdad no hace falta ni Miriam sí, sí y combinan también creo sí, sí eso también es o no creo que creo que acaba de perder el daño cuatro más seis no, esos son diez creo que ha perdido el daño esos son diez sí, acaba de iniciar letal sí tiene que haber usado bajamut con bajamut así con Miriam no, no, ya no puede no, no, es que no no puede es que no puede matar a sus bichos con lo que hay en la mesa ahora mismo es lo que decía Asai primero la aramia ya se quedaban para el daño además era totalmente así no había más pues no la ha liado la aramia te pone paladima a cero paladima a storm paladima a storm son cuatro bajamut son diez y seis de los otros dieciséis no necesitaba la aramia ah claro, hacía ¿qué hacía? pues creo que ha sido Miss Letal sin él creo a ver da un poquito igual porque tiene una espinaria en la mano y el otro no tiene capacidad de curarse porque no hay nada contra lo que chocar le puede matar al otro con la no, no hay nada que pueda hacer Dulan para no morirse no, la única forma sería tener una fábrica bajamut la aramia con la aramia cuando pega diez da igual porque tiene siete BP sí da igual ah, da igual la única forma sería tener una fábrica en mesa tener poner la mesa entera de cambio de paradigma acá lo que tiene que hacer es pasar turno y perder ya está y perder ya te digo la única forma la única forma sería eso con la fábrica en mesa cambios de paradigma de los de asalto matarlos todos con bajamut poner otro cambio de paradigma con asalto y matarlo con Miriam entonces sí podrías podrías poder ser letal pero bueno ya está ya está está ahí intentado protegerse por si le viene alguien con asalto pero es que los que tienen asalto te pegan dedos cuando mueren así que da igual sí da igual sí me gusta el plan si me gusta es verdad no me gusta el plan tan bien se mueve solo contra 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 sintonización mira mira y le ha tocado él ha tocado el sí sí se mueve contra Sinto y contra espinario contra esas dos se mueve bueno y contra Miriam Laramia también la persona como dos cartas no pero el hecho de que no hubiera nada en la mesa en el turno que finalizó Sinsha es de tengo la mano llena de cambios de paradigma estoy a dos de vida no puedo hacer nada y se acabó fijaros lo importante que ha sido el orden es que te puede costar directamente aquí no le ha costado la partida Sinsha primero en este enfrentamiento uff eso fue un problema y la mano que tiene Duelan no es nada mala nada nada mala ostras acaba de mejorar si acaba de mejorar y encima se ha quitado la Kecilia Sinsha ¿Para qué por donde la lleva? ¿Para qué te la quitas? si es que es la mejor carta y además es que es la mejor para los turnos iniciales me encanta es que es para los turnos es de toma todo tu ritmo te lo corto a la mitad ¿para qué te la quitas? eso es increíble la lleva en el mazo para quitártela no lo sé no tengo ni idea del por qué son una de las cosas que nunca entenderé además que ahora puede jugar con toda la tranquilidad Duelan porque dice si no me ha exilado este pues no me ha exilado nada ahí sarcófago de Feuto aquí juegas el guardián y full cara otra vez porque vas a hacer doble guardián no no va a ser guardián y después vas a hacer a la a la a Jasper a Jasper barco Jasper luego Gizmo con barco y vas volando va a ser Gizmo el Tuchu no nada y vas volando encima sabes que él no tiene ninguna con última voluntad muerta ese 1-1 no se trae no no fue un cara ¿para qué vas a traear? no ese 1-1 porque la gente se pone en la luz es como tú que generaré el paradigma y no no es necesario ese paradigma ¿pero por qué traeas? bueno le quito un heal pero eso es un heal de la misma cantidad del daño que ha pegado mira mira quién está por ahí la angelita buena noche sí aún le va a salir bien y todo le viene bien acá es que a la hora de tradear si hubieras si hubieras a tradear yo hubiera tradeado los dos no solo del analítico ha perdido un cambio en paradigma porque le ha apetecido bueno aquí autoplay de Hasper que la han llamado carnelia manda ay dios mío indignate con el nombre Nipper carnelia carnelia tío pero qué nombre es otra vez con Hasper siempre porque si no queda alguno de vida y te puede hacer el otro vanish no queremos eso la mesa no el vanish no duele lo que tiene muy granimos hincha menos mal que tiene el hechizo ese ahí en la mano porque si no esto se hubiera ido muy rápidamente al retrete aquí tiene buen turno ¿no? bueno como quien dice bueno no salvable a ver está bastante bien estás haciendo el gateway entero que eso no se ve todos los días normalmente te robas todas las 2 antes de empezar la partida en el lobby te robas las 3 sí pero eso eso es porque tú y yo somos así desgraciados lo que no puedes hacer es el hechizo con 5 ¿no? porque lleva 2 ahora mira le ha salido hasta bien le ha salido hasta bien le ha salido está bien le ha salido está bien muy bien o si vas a buen turno me comentan no lo había pensado de esa forma pero wow me ha gustado mucho es que le ha salido estupendo mejor hubiera sido que hubiera quedado vivo el 3 1 pero sí está bien es que ahora le obligas a Dulan a tradear necesito que gane te aviso te aviso Dulan necesito que gane necesito que gane para una vez que quiero que gane no te hacen caso para una vez que quieras que gane no te hacen caso eso fue que bueno aquí el del sarcófago yo creo que no hay duda alguna yo creo que no hay duda alguna de jugarlo sarcófago si se hace el 1-1 y tradeas el otro guardando evo camo gato me gusta mucho como se queda y a ver que se roba ¿se actúa de 3 o no? ¿no verdad? sí 22 23 bueno a ver tiene que tradear mira la mesa que hay ahí claro sí exactamente vale a ver puede tradear uno y más o menos la lleva ¿sabes? pero si hubiera dado igualado por ejemplo no puede tradear nada y el otro tiene doble bajamut jajajaja 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 esto pinta muy mal para Dulan alegría esto pinta muy mal para Dulan es que no puede limpiar dos liches limpiará uno en toza solo para no sacar gremory ¿entiendo? ¿y va a dejar vivos dos liches? ¿va a dejar vivos dos liches? no activa gremory y ya está lo entiendo ¿eh? lo entiendo perfectamente mira mira ahora puede estampar al zombie y jugar al... bueno puede jugar al tiroidota si ya está o puede jugar al tío calabaza que ya está cargado considero que hay un display muy grande acá muy grande que es... eh... que puede hacer... trío celeste y ganar básicamente si si estampa... no pero celeste no la tiene no la tiene no digo que... pero acá este lo podría hacer de hecho todavía puede tiene un robo más si 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 es que además le viene perfecto porque esos dos no tienen última voluntad bueno tiene dos robos más mejor dicho o sea tiene que suicidarse el zombie para hacer una espacia extra y puede tirar el hechizo este de... de robar 2 si hace el trío no si robas celeste gana a ver... bueno o sea puede suicidar luego ¿no? tienes solo tres cartas en la mano jugables y ninguna le salva la vida como tantas como tantas cartas que no deberían existir y las meten por voy a crear esta carta efecto totalmente aleatorio que no tiene nada que ver con la clase pero ahí está todos sabemos que hay alguien que crea todas esas cartas yo creo que la misma persona sincha lo que quería era que hubiera un poquito más de lore y de competición en el en el top ahora mismo de west más vale que se le vaya la gana el asqueroso venga dónde estás tú de deportividad no pasa nada el siguiente torneo te haces un 7-0 y después ganas el SW y recuperas con el torneo directamente y ya está tranquilo y tan tranquilo